Para empezar el día, Tuxtla Gutiérrez. En su visita al municipio de Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la remodelación de la unidad básica de rehabilitación del sistema DIF municipal y la pavimentación integral de calles en la colonia 16 de septiembre. El mandatario expresó su satisfacción al constatar la remodelación de la unidad básica del DIF municipal, la cual dijo era necesaria y primordial. Además, inauguró la pavimentación de vialidades en la Sexta Poniente entre calle Central y Segunda Sur, donde externó su satisfacción desde el parte de la transformación de la imagen urbana de la ciudad. El secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, anunció una nueva campaña de beneficios para las y los automovilistas, la cual otorgará el 100% de descuento sobre recargos por contribuciones vehiculares que tengan adeudos a partir del 2021 y ejercicios fiscales anteriores con el objetivo de apoyar a la economía de las y los chiamanecos. Con la finalidad de proteger a niños y niñas menores de un año contra enfermedades prevenibles por vacunación y elevar la cobertura de inoculación, el secretario de Salud Estatal, José Manuel Cruz Castellanos, anunció el inicio de la campaña intensiva contra la poliomielitis, con la administración de más de 170.000 biológicos de exavalente, por lo que invita a padres y madres de familia o tutores a acudir a las más de 1.000 unidades médicas del Estado. Protección Civil en San Cristóbal de las Casas exhortó a la población a tomar las medidas de prevención necesarias ante las intensas lluvias que han afectado a la región en los altos. Ante esto, realizan recorridos de supervisión y preventivos en ríos y zonas que pueden ser de riesgo, con la finalidad de mitigar las posibles afectaciones en áreas vulnerables, principalmente en zonas cercanas a los sufruentes de ríos. Con el objetivo de fortalecer el deporte en cada una de las regiones indígenas de la entidad, así como incentivar a la población a sumarse a las acciones de activación física, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, la directora general del Instituto del Deporte, Tania Robles Velázquez, encabezó la inauguración de la Jornada de Capacitación de Recreación, Cultura y Salud Deportiva para la Población Indígena.